Oye, Ted, sonó como a tren, ¿verdad? Pero ni modo que ser que salió hace tres años, ese es el moedecido en el camino. Pues a lo mejor ya llegó el circo al lancho. Ah, pues sí. ¿Y ahora qué pasó? ¿Hubo un ciclón o qué? Ah, este airecito matacabras está fuerte, está tumbando puertas. Ven de nuevo, Lolo Brígida, sigues tan reseca como de costumbre. Vamos a ver las buenas noches. ¡Mira! Lolo Brígida, los tomates muy a pecho, te dije seca de leche, no de carnes. ¿Quién fue el chistoso que me la destazó? ¿Y tú para acá lloras, hombre? Dime quién fue. Bueno, ¿qué haces? Pues sí, pues tú venías conmigo. Si yo la dejé, vivíte coleando. No te dejaron ni la cola. ¡Tranme la lámpara! Esto no se queda así. Sí, perros del demonio, muy contentos. Le dejaron muchos huesos. Me dejaron sí, Lolo Brígida. ¡Ándale! ¡Calliste! ¡Dejaste su huella! ¡El pelado que me descasó la vaca no trae zapatos! ¡Anda, raíz! ¡Ah, caray! Se me hace muy patón pa' Cristiano. Pero la huella está, ahorita lo rastrello. ¿Te acompaño? No, tú te quedas aquí pa' cuando llegas. A mí te le dices que no me tardo. Vigila bien. ¿Pa' qué lado? Pa' todos lados. Pobrecita Lolo Brígida, hasta el final tuviste buen apetito, hombre. ¡De vez en cuando echó un ojo pa' arriba! ¡Eh! ¡Páguenos de tuercas! ¿Aquí como que saltó? ¿Volaría? No, si el animal es pata grande. Pluma corta, al escasa, no se levanta. Pero está enmañado. Aquí vuelve y aquí le caigo. ¡Ah, lechuz ojos pelones! ¡Vete a espantar por otro lado, hombre! ¡No tengo tiempo de atenderte! ¿Bebía canguro? No, pues no hay rastreo de bolsa. ¿Otra vez, lechuza? ¡Lárgate, hombre! ¿Por dónde íbannos? Aquí se para la huella, hombre. ¿Por dónde vive la huella? ¿Quién vive? ¡Gente y órdenos de pleito! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda a disfrazarlo ahí, hombre? ¡Ay, manito! ¡Qué feo te hicieron! ¡Parece que te hicieron con la hacha! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No vayas a asustar! ¡Susta que te pegó una lechuza ahorita! ¡Fíjate! ¡Estaba yo rastreando ahí! ¿Quién eres tú, manito? ¡Epalé! ¡Esos fuegos son muy pesados! ¡Ora quién me paga el caballo! ¡Epalé! ¿Ya te fijaste? ¡No seas afrentoso ni juguetón, hombre! ¡Bájate de los sancos y quítate la capucha! ¡Ay, ya te descondí! Te creí, amigo. Pero ahora me encuentras como enemigo. ¡Ay, te voy un aviso! ¡Pues tú lo quisiste! ¡Ah, no tienes de nada las balas! ¡Pues a mano limpia, animal! ¡Ay, qué pleito tan disparejo! ¡Pues quién eres! ¡No haces el pleito! ¿Yo qué, manito? ¡Ay, qué... ¡Andale! ¡Hablándose, entienden las gentes! ¡Hay que tener un término quién eres! ¡Luperto! ¡Ni coméres! ¡Te perdono, me daba a aquel caballo! ¡Pero quién eres, hombre! ¡Bueno, qué me quiero! ¡No se siente un grito! ¡Te agarro la palabra, manito! ¡Andale! ¡Trajiste palomía! ¡Puro rebelde sin causa! ¡Vaya, mamita, no sean montoneros! ¡Al trunco, hueco! ¡Mánquese, gatas! ¡Mánquese, gatas! ¡Sal, Jorge, bendito! ¡Amar a tus animalitos con tu cordón, bendito! ¡Pero quiénes serán esos cuatreros disfrazados! ¡Ahorita van a ver! ¡Ya no alegres, Laureano! ¡Agua, que se queme en aquí! ¡A ver, dame una cerveza con piqueta de nerviosón! ¡Aquí no es botica, Laureano! ¡Tú ponme la cerveza y el tequila y yo surto la receta! ¿Qué traes? Parece que viste al diablo. ¡Onta, Ruperto! ¡Ruperto! ¡Onta, Ruperto! ¡Ruperto! ¡Dájame lo oídos, hombre! ¡Ay, Ruperto! Tienes chamba para todo tu periodo de alguacil. Si logras cumplir, date ya presidente municipal. ¡Ajá! ¿Que cayeron los bandidos por acá? ¡No, hombre! ¡Para los bandidos puedo yo solo! ¡Ahora se trata de monstruos horribles, monstruos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Si vieras qué monstruo, Ruperto! ¡Anda, anda! ¡Tómate otra copa! ¡Ay, no me vengas con vaciladas, hombre! Ruperto, hazme caso. Voy a pensar que le estás sacando. Eran cuatro, uno de ellos con un solo ojo. Pero muy vistirindo, abaracaba mucho. Siempre abierto, siempre abierto el ojo. ¡Eh, cómo se va a hacer eso, hombre! Ruperto, ¿te acuerdas de Rosa, aquella novia que tuviste? La ojo saltado, párpado escaso, que nunca le cerraba el ojo ni a que estuviera dormida. ¡Tal cual! ¡Pero más en tron y con púas! ¡No, hombre! ¿Y qué más? ¡Patas de águila y así! ¡Como león, de veras! ¡Como león! ¡Seguro! ¡Y con escamas, como si fuera pescado! ¿Tú también lo viste? ¡Sí, hombre! Si yo tengo mi casa infestada de esos monstruos, yo los cazo a zapatazos. Créeme esta vez. De veras te lo pido, créeme esta vez. ¡Sí, cómo no! ¡De menso! ¿Tú tampoco me crees? ¿Tú tampoco me crees? ¿No me creas? ¿No me cree nadie? ¡Que sigo! ¡Que los monstruos están ahí no más afuerita! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Porque los lleva el diablo, hombre! Tráemelo.